Hoy en Historias de Vida te invitamos a conocer a Tomás Reartes, un joven artista catamarqueño que deslumbra con su talento y creatividad. Tomás es diseñador de modas, bailarín y acróbata. Su contacto con el diseño lo tuvo desde muy pequeño gracias a la influencia de su madre y su abuela y hoy le permiten crear exclusivos diseños. A los 15 años descubrió las acrobacias aéreas y a los 16 ya pertenecía al elenco de un destacado circo. Esa interacción en el mundo del circo lo llevó a descubrir su alter ego, Soul Mystique, que significa alma mística, y lo sumergió en el mundo del arte drag queen. Esto comenzó desde muy chico. Mi abuela modista trabajaba con modistas, como se decía antes, cosía para afuera. Bueno, ella comenzó a enseñar, mi mamá también, ella sabía hacer trabajos cuando era muy chico, en un momento malo económico, ella sabía realizar trabajos. Pero la que más inculcó esto fue mi abuela. Yo recuerdo que a los 10 años yo ya sabía manejar una máquina de coser y ya empezaba como a plasmar una idea de qué es lo que quería para coserlo después, que no sabía que era el diseño. Yo sabía que me gustaba esto, pero no sabía hasta de grande que, bueno, descubrí la carrera. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo lo hiciste en esta provincia? ¿Te fuiste a otra provincia a perfeccionarte? Por trabajo estaba en otra provincia y de ahí descubrí que estaba la carrera. O sea, ya sabía que estaba en otro lugar y mi familia no tenía la posibilidad de mandarme a otro lugar a estudiar. Entonces, por trabajo me encontraba ahí y comencé a estudiar la carrera. Y dije, bueno, ya que estoy acá, la comencé a hacer y la verdad que cada vez me enamoró más, me enamoró más. Y así fui creciendo hasta que después hice otra capacitación. La primera vez estuve en Tucumán y después hice capacitaciones en Buenos Aires para seguir aprendiendo más. Y cada tanto, cada vez que puedo, sigo haciendo alguna capacitación a algo nuevo porque es algo que me atrapa y que me enamora esto del diseño. ¿Y cómo es Tomás Rearte o qué es lo que te inspira a la hora de crear diseños? ¿Qué es lo que te ajustás por ahí al pedido de los clientes, de las personas que eligen tus diseños? ¿O hay algo que a vos te hace explotar en creatividad? Son por dos lados. Un lado puede ser lo que me pide el cliente y por otro lado lo que yo quiero hacer. Hay veces que yo creo diseños por hacerlos, para tenerlos de muestra o porque hay veces que pasa que chicas buscan directamente ya algo realizado. Y hay otras que ya quieren, vienen con algo en mente que es lo que quieren. Entonces vas por ese lado. Por ejemplo, cuando tengo una clienta que quiere un vestido de novia, es charlar, conocerla, ver qué le gusta. No solo el diseño, sino qué le gusta en la vida, cómo se siente cómoda. Y de toda esa información que voy captando de la persona, después voy creando un diseño en base a más o menos lo que ella se imaginó. Entonces decir, mira, y voy por este lado, y voy creando un diseño. Hermoso Tomás. Otra de tus expresiones artísticas, en donde podemos ver completamente tu talento, es en las acrobacias aéreas. Hacés telas, también haces trapecio, lira. Y has podido participar en circos con giras nacionales. Contanos un poco esto. Bueno, gracias al circo me di la oportunidad de conocer prácticamente Argentina. Comencé desde muy chico haciendo un curso acá de trapecio. Luego me subió, me lo cuento un poco la historia. Mi hermano salía con una bailarina de un circo. Y ahí es como yo llego al circo. Siempre, yo recuerdo que de chiquito llegaba un circo acá a Catamarca. Y yo me la pasaba. Desde el tiempo que estaba, o iba a verlo, y después iba a las funciones. Jodía para que me lleven a las funciones. Y también iba casi todo el día, iba a verlo únicamente. Porque era algo que me atrapaba. Bueno, después con mi hermano se puso nuevo en esta chica. Entonces ahí como que entré al circo. Después, bueno, me tomaron para el circo para trabajar. Hice una gira. Volví, así estuve yendo, yendo y volviendo. Y últimamente la última gira que hice, que me faltaba. Siempre dije que gracias al circo conocí a Argentina. Me faltaba el sur, que era la última gira que le hice con el circo Roda. Que la hice por todo lo que era el sur en el 2019. ¿Cuál fue tu contacto más allá de que a vos te gustaba ir al circo? Vos veías a los acróbatas. ¿Ese fue tu contacto con esa faceta artística en el momento en que vos dijiste quiero hacer esto? ¿Cómo fue vivirlo por primera vez? ¿Cómo empezó tu preparación? Bueno, como te decía, hice un cursito acá que fue muy chico. También fue una chica de circo que ya falleció. Que vino por esas cosas de la vida, cayó en Catamarca, dictó un cursito de tres meses y dije, wow, esto me gusta. Y después bueno, se fue y quedó con eso. Pero igual desde chico, mi familia también, es como que todo el tiempo a nosotros nos apoyaron en todo lo que queríamos hacer. Por ejemplo, a mí siempre me gustó lo artístico, la danza, el teatro, pintar, todas esas cosas. Entonces mi familia siempre me apoyó en eso, tuve la suerte de que cada vez que se me ocurría, patinas que artístico también hice, entonces cada vez que se me ocurría hacer algo me mandaban. Y entonces ahí estaba, digamos, que fue como el circo, como que mezcló todo eso que yo ya tenía y faltaba la parte de acrobacia que aprendí un poquito acá, pero lo que máximo aprendí lo aprendí en el circo, trabajando en el circo. Fuiste directamente a esa experiencia. Exacto. Actualmente te encontrás dictando clases de acrobacias en tela, ¿no? Esta es una disciplina, bueno, muy hermosa que trasciende también las edades, ¿no? Exacto. Amo, yo amo volar y siempre digo te invito a volar cuando invito a alguien a mis talleres, a mis clases, porque yo amo volar. Las sensaciones y aparte hacer acrobacias te brinda más allá de, digamos, que un estado físico también te da un montón de cosas, de superarte, de vencer miedos y con esos pequeños miedos que vos venciendo y después te sirven para la vida. O sea, me ha pasado con mis alumnas, que mis alumnas grandes, porque tengo de peques, chiquititos, después adolescentes, juveniles y mayores. Y tengo alumnas hasta de 50 años que han descubierto y a veces han ido por ir, por hacer algo y de repente ya se quedaron y se enamoraron porque es algo que también te da esa seguridad de decir yo puedo. Porque es fácil decir, hacer todo lo que nosotros estamos pisando el piso, estamos pisando, es fácil hacer. Ahora cuando estás en el aire te da un miedo y viene ese miedo, ese vértigo, que cuando vences eso y después pasan otras cosas que me contaban mis alumnas, que van otras circunstancias en la vida, que se acuerdan de la clase de tela, que les tenían miedo y que les superaron. Entonces como que eso también lo ayuda a superar las cosas. Aplicar los conocimientos o vencer esos miedos también te fortalece para enfrentar situaciones de la vida. Así es. Que si sentís que podés estar a tantos metros de altura realizando una figura, también lo podés hacer para superar alguna situación difícil en la vida. Lo imagino así. Aparte de los beneficios para la salud que trae, ¿no? Exacto. Por eso hablaba de la parte física. Hacer una actividad física. Siempre recomiendo hacer cualquier actividad física. Siempre, no importa lo que hagamos, siempre hagamos una actividad física en nuestra vida. Y bueno, las acrobacias tienen esta cosa de que mezcla la actividad física con algo artístico. Entonces, y te da los beneficios de esto, bueno, de mantener una salud estable, que te ayuda físicamente, te genera un buen estado físico. A su vez, porque estás haciendo peso con tu propio peso. Y también pasa con las acrobacias que no te das cuenta que estás haciendo peso. Que mis alumnos también siempre dicen lo mismo o mis alumnos me dicen de que llegaron como que no se pueden ni sostener y que después ya jugando, como yo siempre digo, jugando a hacer acrobacias, jugando a volar, se dan cuenta las fuerzas que van obteniendo. Claro, a medida que el cuerpo se va entrenando en el día a día y a medida que van agarrando la técnica también. Exacto. Es una mezcla buena de la técnica, la confianza, vencer los miedos, las fuerzas, una mezcla de todo eso y sale algo lindo que es acrobacias a él. Bueno Tomás, desplegando todas tus facetas artísticas, también nos podemos encontrar con tu entrega en el arte drag queen. También vamos a hablar un poco de tu alter ego, de soul mystique, que está todo relacionado, ¿no? Porque en soul mystique sabemos que el arte drag queen es un despliegue gigante de ideas, de temáticas, es maravilloso realmente. Y lo mismo que vos implementas en el diseño a la hora de crear un vestido, lo volcás en tu alter ego. Así es, cuando recién hablaba de que por ahí hago creaciones por hacer, porque quiero hacer las que se me ocurren, por ahí pasa por ese lado. Por ahí creo vestuarios o vestidos para mi personaje, porque por ahí lo que pasa, mi cabeza huele tanto, la cabeza es generalmente los drag, huele tanto que por ahí la ropa que hacemos es imponible para la vida cotidiana. Entonces algo va más por lo artístico, entonces por ahí yo puedo como que flashear muchísimo, ir por muchos lados, por muchas facetas, en colores, en temáticas, un montón de cosas. Y es como que también viene esto del diseño de chico y que también cae en el drag que me lleva a crear y siempre vivir creando. Como decías, es mi alter ego, es como esto lo que yo quiero hacer y por ahí pasa de lo cotidiano, entonces está bueno mostrar esa faceta artística. Y este alter ego te ha permitido conocer también muchas provincias y vivir muchas experiencias, ¿no? Así es, bueno de provincias arranqué, principalmente arranqué en Buenos Aires, no arranqué en Catamarca, que yo hago un truco de magia que sigue relacionado con el diseño, hago un truco de magia que es el cambio de vestidos, este es el cambio de vestido que se ve a veces en YouTube, los cambios de vestidos rápidos. Bueno, entonces yo hacía este truco y en el espectáculo que yo estaba, ya estuvo una chica haciendo que hacer los vestidos y se fue sabiendo el truco. Ingresa otra chica, se va a hacer lo mismo y se va de nuevo a otra compañía haciendo de nuevo, sabiéndose el truco. Entonces a mí me proponen crear un drag. Pues ¿por qué no lo haces vos de drag? Como yo ya hacía vestuarios para drag, entonces me dice, ¿por qué no lo haces vos a este show pero siendo drag queen? Y dije, bueno, desde ahí comencé a crear, haciendo el show este de magia de cambio de vestidos y creando a Soul Mystique. Por eso es alma mística, porque esa magia cuando yo lo creé, me tocó crear a Soul. Bueno, de ahí vine para acá, volví a Catamarca. Después, bueno, hice un par de eventos acá, después hice también el mismo personaje por el mismo show que, como sale de lo cotidiano lo que yo hago con el tema de los cambios de vestuario. Entonces eso mismo me llevó a otras provincias, a llevar, tanto como a participar o a hacer shows o a ir de jurado, porque como llama mucho la atención y por el lado del vestuario. Es muy interesante, la verdad que es muy apasionante el arte drag queen. Pero eso no es todo, también relacionado con tu elaboración de vestuarios, has creado, que vamos a poder ver en imágenes, un vestuario maravilloso, porque también tenés un contacto con el baile, esa es otra de tus facetas artísticas. ¿En dónde has podido participar hasta hace poco, inclusive, en Gualeguaychú? Así es, Gualeguaychú fue una experiencia increíble porque no me lo esperaba. A mí me invitan el año pasado, desde la delegación de La Rioja, me invitan a participar como destaque, o sea, como diseñador. Destaque en el carnaval, que yo tampoco lo sabía, lo sé ahora, es los que van con los trajes grandes, esos trajes grandes, gigantes, esos son los destaques. Bueno, entonces, yo cuando dije, bueno, me invitan, yo ya había bailado de chico, y entonces cuando me invitan, me pongo a tomar clases de samba, digo, porque tampoco no era ir, mostrar el trajecito, así no vas. Entonces digo, bueno, quería también como quedar bien, hacer cosas de samba. Amoldarte al resto del grupo, de la delegación. Y me lo tomé tan a pecho, o sea, me lo tomé todo el verano, clase, clase, clase a full, con mi cape de monte, mando un beso, que tomaba clases con ella. Y bueno, después me invitan a La Rioja, para ir, yo me hago un primer traje para ir a La Rioja, para comenzar a ver esta experiencia del carnaval. Y donde, allá, con otra chica, salimos como, ¿cómo fue? No me acuerdo cómo era la palabra, como destacados, no sé qué. Salimos ahí, como revelación. Entonces nos nombran ahí, que gracias a Elizabeth, Casimiro, Elie Calle de La Rioja, nos lleva ahí a Villa Unión, que los carnavales son impresionantes, el carnaval más grande de La Rioja. Entonces, ahí, cuando me ve bailar, me dice, yo no quiero que vayas como destaque, me dice Eli, quiero que vayas bailando al lado mío como pasista principal. Tal pasista masculino, el pasista femenino. Entonces, eso, la verdad, que fue una experiencia hermosa. Si tuvieras que expresar algo que te defina, ¿cuál sería la frase o cuáles serían, de todas estas facetas, las que más representa a Tomás Reartes? Entonces, no sé si una frase, pero sí dos cosas, las acrobacias, que también las acrobacias las descubrí de adolescente, y el diseño. Porque, por ejemplo, en el drag, también me pasa esto de que, estando con los zapatos súper altos, también hago acrobacias. Hago trapecio, hago tela, hago cinta, entonces, también, o sea, como que en cada cosa que voy haciendo, o está, está las acrobacias o está el diseño. Y, igual, cuando hacía acrobacias en el circo, cuando me entregaban un traje, lo que yo hacía, bueno, sí, lo hacía, y me hacía uno mío, de las mismas que yo me daban, porque, a ver, es como que siempre fui atravesando tanto el diseño como las acrobacias. Y, por suerte, siempre tuve la aceptación y el apoyo de mi familia para todo esto, porque si no hubiera tenido esto, no hubiera pasado, por más que, como decía hace rato, que mi familia no tuvo la posibilidad de bancarme económicamente en otra provincia, pero, igual, siempre me apoyaron artísticamente, desde chicos, tomando clases de lo que se me ocurría. Hoy en día, sigue pasando lo mismo. Mis papás, más que todo, mi mamá, mi mamá reí por sus tiempos, pero, sin embargo, mi mamá siempre, cuando está con el drag, me está ahí viendo cómo me maquillo, mostrándole fotos a las amigas, o sea, la verdad que estoy muy orgulloso de eso y agradecido de todo eso. Es por eso, y es como que, desde parte de ellos, como que también, parte de mi mamá, que también es que esta cosa del diseño, que me gusta trabajar, y parte de mi papá, también, mi papá también se dedica, no a lo artístico en esto, pero sí a la comunicación, que también es como que absorbió un poco de eso. Claro, porque, justamente, el arte es otra forma de comunicar, de mostrar cosas, que a veces las palabras ya no pueden hacerlo, como también pasa con la música, bueno, lo haces también a través del baile. Tomás, ¿tenés algún sueño así a corto plazo? Sueño a corto plazo, ah, sí, no sé si era un sueño, o siempre digo metas o algún objetivo, es que, yo ya por ahí, con el tema de las acrobacias, cuando voy a otro lugar, sí, voy yo haciendo acrobacias, pero ahora es como que sacar a mis alumnos, entonces, llevar a un, por ejemplo, que mis alumnos, yo digo mis voladores, que, por ejemplo, estén en la fiesta del poncho, para mí sería como, wow, sería impresionante. A pesar de que, yo siempre digo que ya estuve en el poncho como diseñador, vistiendo a las reinas del poncho, ya estuve como modelo en el escenario mayor, y me faltan las acrobacias. Pero, hoy en día es como que salgo yo del lado, y como que me gustaría ver a mis alumnos volar en el escenario mayor, como que, algo así como inmediato ya, así me encantaría que eso pasara. ¿Y a largo plazo? Y a largo plazo, poder sostener, por ejemplo, yo estoy en un gimnasio, alquilo en un gimnasio, con la escuela de acrobacias, poder ya tener un lugar físico donde dar las clases a lo mismo que con el diseño. El diseño, estoy, yo con el diseño trabajo en mi casa, y me encantaría eso, y poder, algo estable, y también a su vez, siempre es como que también, que siento que mi familia es tan orgullosa de cada uno de nosotros, de los hijos, pero como que también eso, que vean todo lo que logré, y todo lo que logré fue gracias a ellos. ¡Suscríbete a nuestro canal, encontrarnos como el Ancasti TV, y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias!